Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro episodio de The Witcher 2 Y pues bueno, le vamos a ver, nos quedamos aquí, vale Bueno, no sé si lo estaréis viendo, pero bueno, estoy jugando desde el mando Me ha costado un poco configurarlo y tal, porque... Lo intenté grabar ya en el capítulo anterior, pero no a mi iba No sé qué pasaba que cuando lo conectas con el... ¿Cómo se llama? Con el mando no me lo detecta y no se escuchaba No estaba hablando Pero bueno, estamos con el mando La verdad es que he jugado un poco y la verdad es que se nota mucho más fluido A ver... Me veréis haciendo cosas raras al principio Aquí nos dijeron que había como una... ¿O no? Vale, nada Bueno, pues esto que me ha pasado a mando y ya está Y luego, bueno, os quería comentar una cosa A ver, espera... Vale, no Eh... Oh... A ver... Ahora os lo voy comentando Pam... Prisión... Gato... Vale, permite ver... Vale, nada He estado mirando un poco las... La historia de The Witcher 1 para acabarme de enterar Y bueno, os dejaré solamente un enlace en la descripción para que lo podáis ver Eh... Es bueno, es un vídeo de Revena Que subió como una... Un pequeño... Una explicación así breve y tal De unas cinemáticas Y creo que la verdad es que lo explica bien Eh... En resumidas cuentas Y os da palo verlo o cualquier cosa Eh... Principalmente es que... Este... Bueno, es Geralt Es un brujo Y bueno, que en el principio, bueno, os te explica en plan de cómo... Como entre comietas, pues... Eh... Las diferentes acciones que va haciendo Luego que hay como... La gran... Cacería Y que la gente se empieza a volver loca, no sé qué Y empiezan a buscar a la gente que son brujos Entonces es por eso que están tan... Mal considerados Y que bueno, y la actriz esa que es la tía que no... La que no vimos el primer día, pues bueno Esa es como la... ¿Eh? Vale... Es como la... La que nos ayuda Y nos... O sea, nos cura y tal A ver... Mira, no lo he leído Bueno... A ver, esperaros un segundo que no... Uff... Bueno, esto debe ser la explicación de... De las misiones... No, esto... Bueno, no me he leído Debe... Creo que es... Bueno... Da igual... Eh... Lo que os decía, pues... En principio eso y entonces la actriz es como la que te cura Entonces os acabáis enamorando y tal Y bueno... Y... Luchas contra... Enemigos y tal... Y pues bueno... A ver... Está bien, pero... No, no... Escóndela... O sea... En serio... Vale, vale... ¿Puedo coger tu espada? ¿Lo tengo? Vale, vale... Continuo teniendo las magias... Vamos a pillarnos... Y esta creo que será mejor... Derrota a los guardianes... A ver... Vale, vale... Si veis que hago un poco el parguelas... Es por... Porque aún no me ha costumbrado mucho... La verdad es que me han recomendado que jugase con mando... Y bueno... La verdad es que... He probado un poco... Y la verdad es que sí... Que se nota bastante el cambio... A ver... A ver... ¿Podemos abrir? A ver... A ver... Espera... Es que estoy intentando... A ver si puedo... ¿Veis las manos, no? Que tengo el arma como a dos manos... Entonces... Debe haber... Bueno... Ni idea... Debe haber una forma... Para ponérsela solo en una... Y ya está... Pero bueno... Tama... 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 Tama yaaa... Como mola esto, tira... Ololololol... Vale... Vale... Si os... Creo... Vale... Según... Bueno... No sé si lo estáis viendo... Pero cuando... Les hago como... Esto... Vale... A ver, esperados. Creo que es porque la arma esta tiene stun. Ahora no sé cómo será. Aturdimiento, ¿veis? Cuando están aturdidos es cuando les puede hacer el golpe ese. Oscar, vale. Oscar, vale, monedas... ¿Qué coño está hablando? Me lo cargo, ¿eh? Bueno, ahora también me acuerdo. Es que os quería comentar algunas cosas y si no, no me acuerdo. Los vídeos, bueno, me tenéis que decir en los comentarios si queréis que sean largos o cortos. A ver, me han recomendado que los haga un pelín más cortos, pero bueno. Es que en el último me pasé, empecé a darle, a darle, a darle y la verdad es que ha acabado durando una hora. Es un poco largo, pero bueno, creo que fue un capítulo bastante épico. Entonces por eso quería comentaros si queréis capítulos más cortos de una media hora o así. O si los preferís de, pues, lo que son de unos cuarenta minutos o así. Es que ya os digo, la idea principal es de unos cuarenta minutos, pero es que ese vídeo me pasé. Fue culpa mía y ya está. Entonces ahora os preguntaba si queríais pues de unos treinta minutos o de unos cuarenta aproximadamente. Y pues bueno, no os doy más atabar ahí. A ver que nos dicen. Yo soy Shilad FitzEsterman, emisorio del imperio de Nilfgaard y el imperio más divino. El imperio de nuestros hermos. ¿Qué quieres de mí, Nilfgaardian? Simplemente hablar. Ah, ¿verdad? Algo que no tendrías que daría a mi hijo. Su hijo. Muy mucho recuerdo la muerte de Valette. Por favor, aceptar a sus condomincias. Y es precisamente su perdón que rende nuestra conversación mutuamente desesperada. Dejame de mí. Voy a caminar sin ayuda. Voy a volver, rogue. Y te repare. ¿Quién eres tú? Quiero que los tiene acojonados a los de la celda, madre mía. Pero ahora vienen donde estoy yo, ¿no? ¿O no? Ah, no, vale. Tan, tan, tan. Vale. Las más forras de los Lavalette. ¿Eh? A ver. Vale, sí. Vale. No entiendo estas marcas de aquí. Tela, tela. Vale. ¿Aquí nos hemos dejado algo? Esto se puede abrir. No entiendo por qué me marca tantas cosas así, si luego no puedo hacer nada. Vale. A ver si. Vale, ya se han ido. Vamos a guardarle el arma. A ver. Yo quiero ver. ¿Se puede abrir? A ver a quién tiene acojonado. Dios. Qué caminito, ¿no? ¡Hol, tía! Vale, vale. Vale. Vale, perfecto. Ua, lo del aturdimiento este es súper bestia, eh. Eh. Vale, vale. Sangrado. Vale, me giramos. Vale. Esto de bloquear parece que no. No, 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 no. Vale. Vale, vale, ya está. Ya he fijado. No, es que no... Vale. A ver si. Con el fuego, quizás. Vale, perfecto. A ver si me ataca. Lo que pega, tío. O sea... Bueno, a ver. No tenemos señal rodura ni. ¡No! Mierda. Vale, a ver. Vamos a... Era esta. Era la magia de la trampa. Vale, vale, vale. Vale, no le he hecho... No le he hecho nada. Pero nada, eh. Vale, a ver. Es que los... Los... Los putos escudos de la armadura esta me... Me traen loquísimo. Vale, continuar, sí. A ver si conseguimos escapar. En este... ¡No me joda! ¿En serio? ¡Uf! Vale, eh. Metemos la cachiporra. Los guantes. Y el otro lado. Ya está. Vale. Aquí no había nadada. Vamos por aquí. No puedo escoger. No puedo escoger. No puedo escoger... No puedo escoger. No puedo escoger en el altar. No debemos de tener nada en las manos. Vale, creo que si me pilla el guardia saldrán. Vale, mierda. Vale. A ver, esperad. Vamos a pillar. Creo que el mejor es este. Vale. Combo, combo. ¿Ya está? ¿Aquí qué es? Dinero. Dame dinero. Give me your money, bitch. Y cadenas. ¿Me querías dentro? Aquí estoy. Vale. Vale. Toma ya. Lo, 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 lo. Esto no se había visto. Vale. Vale. Toma ya. Onfire. Está Onfire. Vale. Llave superior, ataduras, cadenas. Vale. Tenemos otra bolsita. Otra bolsita. Caderas. Vale. Bramante. No sé qué es eso. Polvo. A ver, esperaros un segundo. Que quiero... No. Fail. Inventario. A ver... Bramante. Bramante. Componente de artesanía. Vale. Esto debe ser para crear alguna otra cosa más adelante. Vale. Vamos a saltar a la cinematica porque ya la hemos visto. Vale. Estamos aquí. Vamos a entrar. Vuelve la... ¡Mira por la red vieja! ¡Pero puto esto! ¡Pero puto esto! ¡Pero puto esto de hé propos! ¡ibüed! ¡E te mató a Aymed! ¡Entendé tu puto y floté en palabra Probably ahead! 71 Madre mía Fuck you Vale este esta aqui A ver si vamos por aqui ahora Wow 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 Vale son diferentes sitios Vale creo que Vale creo que tenemos que subir Y luego ya iremos a A por el otro tio Mira garrote A ver inventario Derribo y aturdimiento Buah esta si que es pepino Comparar Bueno tiene menos daño pero Si yo creo que la pondre A ver esperarnos un segundo Mira mas facil A ver No mejoras no Gato Armas donde esta La primera No me la puedo poner Aquí Ah no vale vale Son espadas de plata Vale nada Vamos a guardarla A ver si podemos hacer Vale 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 Mierda 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 Vale uff De la que Osea el tio ese nos iba a meter una Y nos hemos llevado lo del golpe Vale perfecto Buah lo de el aturdimiento la verdad es que Es una chetada eh Vale Y quedas tu Perfecto Perfecto Ya esta todo A ver vamos a ver vale Nos han soltado una bolsita aqui Take it Ah This money This money Money for me Vale Esto lo podemos abrir No cerrada Aquí que hay Ataduras Menos luz Vale Un cofre Vale lo sabia Dice Dice que ha sido eso No puedes escapar ahí Madre mia Abrete Montes de acero gastados Vale Más proteccion A ver Armadura Si son los mismos Si son los mismos Si son los mismos Quizás tendrá un compañero Vale Ah mira Una bolsita Bueno Dinero Oh Cuchillo Cuchillo de herramientas Es un Un arma? Joder Componerte Cuchillo 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 Vale Es un Trasto El tio esta aqui no? No Oh No 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 Este es lo que nos cargamos. A ver. Esta señora que he matado a muchos durante el asunto, no solo tu hijo. La guerra demanda sacrificios. Puedes recordar eso la próxima vez que vas a empezar uno. Tienes una compasión, Master Geralt. La baroneta requiere apoyo. Ella es asustada como es. Inecesaria, excelencia, por las hermanas no tienen sentimientos. Y la verdad, especialmente cuando es dolorosa, nos levanta de la maldición de la maldición de la maldición. Lo merezco mucho. Múlaini, no me confiaría en el embajador si yo fuera tu. ¿Puedes recordar? Déjame ser sinceros, por favor. Déjame hablar. Quiero escuchar esto. No sabía tu hijo, pero sé que él ve el imperio como un enemigo, como fue el rey Foltest. No tienes la idea de los eventos que se manifiestan en el rey. No entiendo de lo que Kimbalt, Maraval y sus hijos son capaces de poder. Mi trato es de los niños de Foltest. El rey de la maldición. Y aunque también veo un pacto con Milfgaard como un pacto con el diablo, Me siento que no tengo una opción. Además, ¿puedes decir que eres un rey? Muy bien para ser confiante de mis palabras. ¿De verdad? En ese caso, ¿qué tipo de hombre era él? Quiero que... Un buen rey. Era como cualquier hombre, pero él nació para llevar una corona. No sé quién para juzgar. Es que duro y despedado no, porque luego también me sabe mal. Entonces, lo de una corona, no sé, lo encuentro muy arrogante. Y lo de que utilizó todo y todo lo que pudo, tampoco. Porque era en plan, venga, tú, brujo, haz lo que te dé la gana y ya me dejas en paz. Entonces, voy a coger esta. Hombre, es que no lo hemos matado, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! Esto representaría un riesgo inmeasurable en mi estimación. Y es la razón de tu hijo. Él ha elegido su suerte y se despediró en una manera que es valiente de las luces de la lava. ¿Cómo puedo ir a la protestaña de reptiles como Kimbot y Maravel, cuando caminas en el océano de decepcionar a los nuevos guardados de prisión? ¡Miladie! Voy a hacer lo que está en mi poder. ¡Dame un momento, juicio! Luego proceda a la puerta principal. ¡Ah! ¡Qué fácil, no! ¡Joder, tío! Yo que pensaba que estaríamos en plan aquí de buscar cosas y tal. ¿No puedo hablar con esta? Voy como... Peso. A ver, nada. ¿No puedo hablar? No. Es para abrir y cerrar. No. 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 Mata. 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 Vale, vale. Toma ya. Eso por verme. Por pringao. Tú no tienes bolsito. Si guía. Vale. ¿Qué pesaos con la luz? Vale. Oh, espada. ¿Tú? ¿Me has cogido? Inventario. Vale. Oh, cómo odio. Vale. No tengo nada más para ponerme. Los guantes ya tengo. El garrote. Tal, 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 tal. Vale. Eh... Bueno, es que tiene bastante más daño. La espada. Pero no tiene lo del aturdimiento. La verdad es que va muy bien. La mazmorra de los labaret. Llega el barco. Vale, barco es por ahí. Esos serán enemigos, ¿no? Vale, vale. Zooka, a mí, a mí, a mí. Vale, vale. Uno menos. Oh, toma. Esto de aturdirlo, la verdad, es que es la... Pero la polla, eh. O sea, es la hostia. ¿Les aturdes? Haces el wombo-combo, ya rana. A ver, buscar. Cuchillo. Joder, coge el cuchillito. A ver. Cuchillo. Faltas tú, va. 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 Si es modesto. Tienes como que estar a una... A... Aceite. Tienes que estar como a una... ¿Cómo se dice? A una distancia en plan... No sé. O sea, no puedes estar al lado. Vale. Todo jodido. Y esta es la mujer. ¿Esta no es la Tris? Hola, ¿qué tal? ¿Habla? Problemas. Esta es Tris. Esta no es, seguro. Estarías fuera y evitar cualquier cosa que se ve a un baño de sangre. Me dejaste la clave a mis manos, no a mis habilidades. Tris. ¿Ves? Es tris. He decía ya. No exactamente. No soy más el rey advisor. He perdido mi casa. Mi casa. Xenot. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Esto es como a putos pros. Las personas dicen lo que piensan que deben. Lo sé, pero... Ellos van a cambiar sus mentes mientras que encuentren el hija. Roach va a ver a eso. Vamos a limpiar nuestros nombres. Como pro. Pero tú eres mayormente correcto. Un interregnum es caos, por definición. Rats, como Baron Kimbold, y el Count Marivor, han regalado Temeria, ahora. Todos se han conquistado. Uff. Pero nadie sabe que el viejo Natalis puede restaurarse. Nos parece que hay bastante gente. En plan, tenemos que ir a matar, ¿no? Yorved. 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 con la guerrera llamada Yennefer, historias de una vida que se ha robado de él. ¿Estoy aburrido a ti? No hagas esta línea tan lenta. Dime solo unos minutos más, para que alguien especial está empezando a aparecer, en dire straits, en un escáfalo. Me está encantando, o sea, no me esperaba tanto. Os lo juro, he visto el The Witcher 3 y digo, bah. O sea, seguro que el The Witcher 2 debe ser todo pincelado, en plan super feo y tal. Y la verdad es que, la diferencia de años y tal, realmente estoy flipando de la buena calidad que tiene. Un arco sí que me gustaría tener, eso sí. ¡Adiós! ¿Cómo era? ¿Ahora qué? ¿Va a salir alguien para comérselo? Pues, como lo sabía. No sé por qué, no sé por qué, pero creo, creo que vamos a tener que luchar contra ese bicho. No sé por qué, pero me da, eh. Tengo una pequeña curiosidad, pero... No sé, eh. Que montón de armas, eh. Pues que el arco que lleva está guapísimo. Parece que ha vuelto. Están pillados con las manos en la masa. No sé por qué. ¿De esta coronada? Es la cabeza de alguien. Dios. Un amigo de los... El píxelado de la cabeza. Foltes. Creo que los... No quiero oro ni convertirme en los... A ver, a ver, a ver. Es un brujo. Seguro, o sea... Es que creo... Creo, o sea, os lo juro, si... Bueno, si veis el... Las cinemáticas de The Witcher 1, al parecer hay un tío también así, como de bestia, todo... Un machote que se parece a este. Y no sé, no sé si es. Mira, ya hemos acabado el primer acus. Es que, yo os lo digo, mirad las cinemáticas, porque yo creo la teoría de que viene de The Witcher 1. Creo, eh. Pero no tengo ni idea. Pero bueno, ya lo veremos y ya está. O sea, que de momento ya se ha agarrado al del principio, al Foltes este y ahora a otro. Madre mía, con el tío. El Foltes debería estar solo en el punto. Vamos a tomar la barra. ¿Quién somos la barra? La barra. Tú y yo. Reconocencia. Yo también. Deberías estar detrás. No podemos ser seguros de la recepción. Precisamente. ¿Por qué no te dejaré solo? Alguien tiene que mirarte después de ti. A ver, esperaros. Bueno, llevamos unos 30 minutitos o así. Vamos a ver, vamos a bajar así y ya está. Vamos a hablar un poco y a ver qué nos dicen ellos. ¿Nada? ¿Y tú qué nos dices? ¿Todo va bien? Todo va bien, compañero. ¡Hola! 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 A ver... ¡Que sí, que sí! ¡Que te esperes! Vale... ¡Nada! ¡Vale, a ver, tenemos que saltar por ahí! No puedo... No puedo hacer nada, ¿eh? Que sí, que sí. Saltaros abajo. A ver lo que tenemos. Vamos a ponerlos ya en la armadura. Mágico, resistencia a hemorragias, armadura, más 4. Armadura, más 2. Vitalidad, más 5. Resistencia, incineración... ¡Madre mía! ¡Qué armadura, tío! No me sea que sea épica. Las botas... Bueno... Trapos, espada... Más o menos... Reducción de daño al bloquear, hemorragia... ¡Ah, vale! Es la espada que ya teníamos antes. Y... No tenemos... Los guantes... Bah, es que no hay punto de comparación, tío. Más daño, reducción... Vale. Me da un poco de rabia que no tengo las mejoras de la armadura. Que las tenía... Como al principio, antes de todo esto, y ahora ya no tengo nada. ¡Ah, mira! Vamos a poner esto... O sea, así ya lo tenemos... ¡Ah, mira! Tenemos... Si estamos... Tenemos todas las armas aquí. Entonces... A ver si me he quedado con... Mira. Mejor la armadura. La metemos en esta... Y ya re anda. Entonces ahora tiene... Más tres... Y... Es como... Casi, casi como la otra, pero tiene muchas más cosas. De vida y tal, que... Nos irán bastante bien. A ver si puedo bajar rápido... Esto estaría bien, que... O sea, yo me tengo apretado hacia abajo y no se me mueve. Pero bueno. No hay nada más... Vale, eso ya son pociones, mejoras y ya está. Vale, a ver si nos dicen algo más... Cuero, polvo... A ver... Miramos esto y ya, si queréis, lo dejamos aquí. ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No me digáis que he tirado el objeto. Bueno, era un diagrama, pero bueno. Bueno, os digo, lo vamos a dejar por aquí. Dejadme en los comentarios si queréis... Que los vídeos duren unos 30 minutos o unos 40 aproximadamente, para saber un poco la... Que sí, pesada. Pero bueno, eso, que me lo comentéis en los comentarios... Bueno, que me lo dejéis en los comentarios, madre mía, tío. Y que si queréis más o menos los capítulos de unos 30 minutos o de unos 40, 45 o así. Pero bueno, espero que os haya gustado. Hoy en este capítulo no habrá mucha acción, pero bueno. Al menos ya vamos un poco resolviendo dudas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!